suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú muy buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo con otra reflexión que hice ayer durante el partido del Gamper sobre la situación de nuestro querido Barça vamos a por ello hablando del partido de la vergüenza que hemos jugado esta noche contra el Mónaco y el Gamper y que hemos perdido por cero goles a tres y también de la situación en general de nuestro querido Barça llevo prácticamente unos 35 años desde que era niño, chico viendo a mi querido equipo, Fútbol Club Barcelona y la verdad es que no me cuesta mucho analizar la situación del equipo ustedes como sabéis de sobra en este humilde canal 100% del Barça, de los pocos 100% del Barça demagogia la justa como no suele laver el culo a nadie porque no espero nada de nadie ni espero una entrevista de nadie ni voy a hacer la pelota a nadie ni nada por el estilo es decir, yo siempre voy a defender a este escudo por encima de todo y de todos y por eso muchas veces no puedo morderme la lengua este Barça nuestro Barça de Hansi Flick no está en el buen camino para nada no va bien es más voy a decir que Hansi Flick me está decepcionando como entrenador o sea, con el hecho de ver hoy a Pau Víctor que ojo es delantero que ha sido el mejor jugador del Barça el MVP del Barça del partido del campo de la vergüenza que hemos jugado hoy contra el Mónaco viendo a ese chaval que es, en mi opinión el mejor delantero del Barça en la actualidad en Nuevo Villa y si no tiempo al tiempo viéndolo jugar de extremo derecho ya habla por sí solo la situación del Barça ¿por qué cojones Pau Víctor el máximo coreador del equipo tiene que jugar de extremo derecho en un sitio que no es el suyo para que el abuelo de Lewandowski juega de 9 sin hacer ni el huevo que está en un estado de forma lamentable que cobra 35 millones de euros por temporada que es el mejor pagado de la liga por encima de Kirill Mbappé Vinicius entre otros o sea, Hansi Flick no tiene la personalidad de decir a Lewandowski no estás en forma y no puedes jugar por ejemplo y pongo a Pau Víctor en su sitio y pongo a cualquier jugador ahí que juegue aunque sea el tronco de Ferran que ahora vamos a hablar de él en la banda derecha y que ponga a Pau Víctor en su sitio yo estoy seguro que si hoy Pau Víctor hubiera jugado en su sitio de 9 pues como mínimo aunque el Barça hubiera perdido este partido por lógica porque hemos jugado de pena todos pues a lo mejor hubiéramos perdido por 3 goles a 2 en vez de 0 a 3 a lo mejor nos hubiéramos perdido por 2 goles a 3 pero bueno como Hansi Flick se está viendo que no tiene personalidad es lo que me está demostrando a mí Hansi Flick no me voy a casar con nadie no voy a lamer el culo a nadie no voy a hacer la pelota a nadie no quiero la entrevista de nadie me importa 3 cojones todo lo único que me importa es defender al Barça y lo que está demostrando Hansi Flick con actitudes como la de hoy yo sé que muchos periodistas no lo van a decir porque quieren que les dé la exclusiva Hansi Flick quieren que decirte la información como hacían los palmeros de Schal porque Legarense y su entorno les filtraba información y como dijo el gran Luis Enrique si ves a un tertuliano o a un periodista defender a un técnico es que le pasa información y yo jamás voy a entrar en ese juego pues yo lo mismo digo yo jamás voy a entrar en ese juego y jamás voy a hacer la pelota a nadie y no voy a lamer el culo a nadie y me importa tres cojones todos por tal defender al Barça y lo que yo veía lógico es que no es lógico ver a Pau Víctor que es nueve es el mejor delantero que tenemos ahora mismo ese chaval Pau Víctor marginado en la banda derecha y el abuelo de Lewandowski ahí rascando las pelotas ahí dando vergüenza verlo jugar cobrando 35 millones no es capaz de ver ninguna jugada no es capaz de asociarse con ningún delantero no es capaz de combinar con ningún media punta este Lewandowski los defensas del Madrid Rüdiger lo come con papas con papas lo come con papas luego ves a otros jugadores como por ejemplo Inigo Martínez de pena de pena al nivel y al tronco de Ferran Torres que jugó casi 25 minutos ¿qué ha hecho Ferran hoy? ¿qué ha hecho Ferran? ¿qué ha hecho el tronco de Ferran hoy en este partido? en casa contra el todopoderoso Mónaco ¿qué ha hecho? una mierda ha hecho y en útil de Beco en vez de sacar al tronco de Ferran están maltratando a un chaval de 19 años que ha rechazado un montón de ofertas del Chelsea del Arsenal del PSG para venir a jugar en el Barça y así de esta manera le estamos pagando a Víctor Roque su sacrificio rechazando ofertas económicas que prácticamente doblaban lo que le está pagando la mierda que está pagando el Barça así le estamos pagando nosotros ¿este es Hansi Flick? ¿el hombre que va de cara? pues mi opinión no va de cara a ver lo que me está demostrando este tío no va de cara con su gestión porque Hansi Flick puede decir a Deco perfectamente que no me saques a Víctor Roque sácame al tronco de Ferran que no vale ni una mierda ese como jugador de fútbol sácame al tronco el otro como se llama de 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 Nico Martínez aparte de otros un montón de troncos al tronco de Lewandowski al abuelo de Lewandowski que no lo quiero que me lo saque pues ahí está donde se nota el director deportivo que yo para sacar al chaval ese lo saco yo también le aprieto le hago chantaje ¿eh? un ejemplo metafórico yo jamás hago ese juego sucio en la vida ¿eh? le maltrato le digo no vas a antenar hoy te vas para casa te vas a la grada y claro el chaval que va a hacer con 19 años quiere triunfar en fútbol pues va a aceptar cualquier oferta ese va pero no tengo los cojones de hacer lo mismo con el tronco de Ferran Torres y con el abueloski que cobra 35 millones limpios por temporada este es el Barça nos pilla al Madrid con este equipo y nos meten 7 nos pilla al Madrid con Vinicius Kylian Mbappé Rodrigo y Bellingham y nos meten 8 como el Bayern ya está bien hombre ya está bien ya está bien tío ya está bien de hacer el ridículo estamos hartos estamos hartos consumimos gastamos nuestro dinero sacrificamos por el club y así este es el resultado este es el resultado del trabajo del Barça que no tiene a ningún jugador capaz de desequilibrar más que la ninja mal si el partido empezó a cambiar cuando entró un chaval de 17 años nadie tenía los cojones de hacer nada contra el podo todopoderoso Mónaco no estamos hablando jugando contra el City de Pep Guardiola ojo eh jugando contra el todopoderoso Mónaco hemos hecho ridículo y además si han visto que el Barça no tiene nada si ha visto que salvo la ninja mal no tenemos a ningún jugador capaz de desequilibrar un partido ni uno con más razón el Barça tiene que fichar a Nico Williams si el Barça tiene que morir y traerlo si no tenemos a nadie a nadie el único que puede salvar al Barça esta temporada casi nunca me equivoco llevo muchos años viendo a mi Barça es un jugador como Nico Williams o si no un jugador top en esa banda izquierda que es capaz de asociarse con la ninja mal porque nueve no tenemos Lewandowski ya no es nueve olvidaos a Woloski no va a hacer ni el nuevo este año ni el nuevo el delantero como dije yo en las anteriores reacciones de la gira americana cualquier cosa que no sea de la Pau Víctor de nueve va a ser una auténtica estafa y ya hemos visto la estafa hoy el nueve de Lewandowski Pau Víctor marginado en la banda derecha el mejor jugador de Barcelona ahora mismo mejor delantero al menos y ahora se vamos con el temazo principal bombazo de última hora Lewandowski da la sorpresa en el Barça con esta auténtica bomba que acaba de anunciar una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de asegurar que Lewandowski está dispuesto a aceptar la oferta de Arabia Saudí en este mismo mes de agosto pero con una condición y es la siguiente que el mismo Hansi Flick le diga personalmente y a la cara que no cuenta con él ¿se atreverá Hansi Flick a decírselo? estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos